San Chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. Yo nada más quiero ponerles esta nota que no la había actualizado, ¿No? No la había actualizado, es de CEO aparte, ¿No? Es de CEO. Delta y Copa Airlines operarán vuelos a Estados Unidos, ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Dice. Ay, quiero escucharlo desde la IFA. Soy como la. Ya, ya, a estas alturas voy a poner el segmento de la pitoniza. Inga su. Inga su. ¿Por qué? Se acordarán que yo hace semanas, y lo insistí muchísimo, les dije. Con toda la mala publicidad que se le hizo a la IFA, no me extraña que muchas de estas aerolíneas internacionales decidan no operar al inicio, pues como con la expectativa, ¿No? La incertidumbre del qué va a pasar, si, 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 no. No me extrañaría. Bueno. Llega uno a este punto y las mujeres me entenderán. Esto es un tema de mujeres, ya verán por qué. En que una crece y y se saborea. Se saborea el decir se los dije. Se saborea, ¿No? Se saborea y no me dejarán mentir las mujeres que andan. No, no me dejarán mentir. Si hay hombres que también lo saboren, avísenme, pero yo me lo saboreo porque es se los dije. Se los dije. Este anuncio llega cuando ya está ya está abierto el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y es Delta y Copa Airlines quien en la segunda mitad dos mil veintidós estrenarán vuelos a Estados Unidos. Vuelos a Estados Unidos. Esto lo mencionan a través de las redes sociales del IFA en donde se informa acerca de un nuevo destino, sin embargo, no especificó cuándo iniciarán las operaciones ni a qué ciudades de Estados Unidos van a corresponder los vuelos. Pero ese es el anuncio que dan redes sociales. IFA tendrá vuelos a Estados Unidos con Delta y Copa Airlines en la segunda mitad de dos mil veintidós. Actualmente el IFA, como bien lo hemos platicado y lo mencionan también acá, cuenta solamente con un destino, con destino internacional, el cual corresponde a la ruta de Caracas, Venezuela, que es llevado por conviasa, no es actualmente el que existe, pero vaya, se les dijo, se les avisó e incluso se les repitió que era, es cuestión de tiempo, es meramente cuestión de tiempo que se vaya generando esta calma, certezas, que es lo que muchas empresas por supuesto que buscan, certezas, y después de haber visto cómo hay operación, porque incluso hoy por hoy se los digo, cuando fui, cuando me fui a Nuevo León, originalmente me iba a ir en el IFA, pero cómo les explicó que los vuelos están saturados en el IFA, saturados, los vuelos en el IFA están saturados porque la gente lo quiere estrenar. Entonces, si las aerolíneas empiezan a ver que la gente tiene un interés por llegar a la IFA y que quieren llegar a la IFA, que hay gente que va a despegar de la IFA, por supuesto que van a empezar a operar desde allá, es obvio, es cuestión de que pase esta mala publicidad, y como les dije, pues ahí va, ¿no? Ahí va. Y bueno. Sí, miren nomás. Miren, échate, pero miren, ponlo así, ponlo así, miren, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya para tus pensajes, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 y si te gustó el video, suscríbete, y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desfifilizar a la nación, ¿verdad? Aquí. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos. Adiós.